Hola, muy buenas. Mi nombre es Antonio Belolmo y voy a estar dentro del ciclo de formación de Teatro Gestalt, una formación que es pionera en este ámbito y que se hace en Puebla, en México, dentro de la Organiza Alcae. Para mí es un honor estar en esta formación y vamos a hacer un taller que se va a llamar Ponle más cuerpo a tu vida. En mis talleres hago una combinación de técnicas corporales que provienen del mundo del teatro, del mundo de la danza y del mundo terapéutico. Yo soy terapeuta gestaltico y terapeuta bioenergético y en los 25 o 30 años que llevo trabajando pues he ido haciendo una manera particular ya de hacer talleres y que es un poco lo que me gustaría mucho compartir con vosotros en este próximo taller. La idea, si la tuviéramos que resumir mucho, es ver cómo podemos vivir y sentir el cuerpo como un instrumento para la vida, para nuestra vida, para estar más presentes, más espontáneos, más conectados y también el cuerpo como un instrumento para el arte. Como a través del cuerpo también podemos transformar nuestras formas y nuestras conexiones a la hora de dar respuesta a lo que ya conocemos, a lo que ya sabemos, a lo que ya sentimos. Así que nada, espero que podamos vernos pronto por ahí y disfrutar mucho de este próximo taller. ¡Hasta pronto!